Grupo Cero, Televisión Polvora y diamantes Una guitarra seca por el odio Un contrabajo viejo Llorando enloquecido Sede murmullo de aguas y montañas Lagos, grotescas piedras En la cabeza de los hombres La música de fondo Es un violín desesperado La música de fondo Es un violín desesperado Soy el que desafina hasta el hastío Llorando enloquecido Llorando enloquecido Es un violín desesperado Llorando enloquecido Llorando enloquecido Llorando enloquecido Llorando enloquecido La música de fondo Adelante siempre del cuerpo, pierde las vidas sin piel Cuando empieza la valencia, libera mi nuevo ser Cuando confiesa el amor, salve la mañana El amor, salve el amor, salve la mañana Ahí donde el tiempo suele hacer sus ejercicios No me importa tu ceguera, porque es tu piel la que ve Pero cuando yo te muestro mis tetas, un cuadro, un poema cortado al estilo oriental Con la curva elegante de mi vestido caro, con las grasas astintas de mi rosita azul Tengo en tus ojos, el peor en el arco Tengo en tus ojos, está muriéndose Por eso te anuncio, que nuestros cuerpos puedan temprar Te anuncio, que nuestros cuerpos puedan temprar ¡Bravo! ¡Norma! 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 Del hombre y yo poema número 36 He de morir un día y un día he de vivir y cuando mis manos pierdan la alegría morirá un poeta y es una casa limpia la que envisiono para el lejano y cercano día de mi muerte una casa vacía, sin puertas, sin ventanas, sin nadie que quiera tomar el sol, el aire mis seres queridos preparando la fiesta y a mi lado dejándome morir el rugido inmortal de los cien mil poetas que hicieron de mi vida esta canción El amor existe y la libertad Fui un hombre, amante de la libertad y los venturosos días por venir Después cayeron sobre mí la guerra y sus estragos La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos y aquel bello rostro de los recuerdos infantiles su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte Gritos desesperados saliendo a borbotones llamándola por última vez y ella, alta y desnuda ráfaga inalcanzable de cielo ordena matar No sabemos, todavía no sabemos quién está vivo y quién está muerto a nuestro alrededor la libertad seguía volando libremente y volando se hablaba de ella en otros mundos y volando había un reino más allá del cielo donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba siempre intangible y serena la vida de los hombres Para vivir fue necesario llenarse la cabeza y el alma de ilusiones Para vivir fue necesario dejar de vivir De un ser despedazado hicimos escritura Una escritura hambrienta de porvenir Libertad a los cuatro vientos Amor, loco y vivaz entre las letras Una escritura desesperada Desenflenada Buscadora de amor De libertad De humanidad Todo lo que no existe Tiempo donde toda la música era el quejido de los moribundos Tiempo donde toda la alegría era el recuerdo Entre los bramidos de la muerte me hundí en mi propio interior Quise encontrar sentido al universo en el centro de mis tripas Hice de mi corazón un breve y opulento palacio de cemento Puse alambre de púas en mi piel Me rodeé de fosos Levanté los puentes levadizos Y puse cadenas a mi alrededor Y cadenas Y reflectores contra el sol Y dejé de escribir porque temía que mi escritura transformara mi vida Silencio era lo único que pedían Gritar fue el único deseo Gritando y enmudeciendo para no morir Recordando y olvidando todo para no morir Levantando y agachando la cabeza para no morir Quise volar como los pájaros gruñir como las bestias Quise ser Dios y me moría de hambre con los hambrientos Quise ser millones y lloraba con los desesperados porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable La alegría me caló los huesos cuando le opuse mi primer verso a la muerte Querida muerte a tu pesar a mi pesar la vida continúa Grotezcas olas cataclismos inesperados retorcimiento visceral torturas y hambre y pequeños pecados solitarios que el tiempo castiga con la muerte Un tiempo que todo da lo mismo Un tiempo un viento un opaco murmullo te parte la vida en mil pedazos Después un hombre es lo que es Después de la catástrofe escribo versos y hago el amor porque el amor también hace la guerra Hablo a mis hijos del movimiento de los astros Es posible hablar de las estrellas sin tocarlas y nos quedamos mirando tranquilamente la luna el vuelo borracho de alguna abeja entre las flores y nos distraemos con cualquier tontería de la tarde porque les hará bien me digo que vayan olvidando el nombre de los muertos Y sueño todas las noches un futuro brillante Y me levanto buscando un sol que hoy tampoco estará Y busco entre los hombres con quien hacer la guerra porque la guerra también hace el amor Y escribo versos Creciendo contra todo Ambicionando todo lo que pronuncio le fui poniendo alas Bujías electrónicas motores supersónicos a mi canto Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo fueron mi vida ¡Gracias! Sabías que volvía Sabías que volvía Me esperabas Sangrante y taciturno Después de mil fracasos Casi sin esperanzas Me sumergí Por ir volando detrás tuyo En pesados cielos Infinita selva de la locura No estás pero te anuncian Verdes desesperados No estás pero en la selva Todo me habla de ti Aullidos de los cráneos No soportando el viento El huracán de versos La tempestad de amor Pequeños corazones arrastrados Por fuertes correntadas Pequeños corazones arrojados Lejos del corazón No estás pero te nombra el ruido de los pájaros No estás pero en la selva todo me habla de ti Llegó la poesía Un sí O un no me hicieron abrir nuevos caminos Abandonar caminos Hasta que topé una noche con la poesía me la pasaba volando de un lado para otro según el capricho de mis tiernas amadas que del amor sólo sabían hacer el amor La poesía me dijo con sontencia Para vivir un hombre no necesita volar menos aún de un lado para otro tras su amada Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies El alma al alcance de una breve caricia El sol sobre la tierra a la hora del sol El cuerpo y la palabra cual ríos disponibles Y a la noche algún sueño Una historia de amor Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre Un hombre tiene como bandera la libertad Le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan Y anda hace como que ama pero no sabe amar Un hombre dijo la poesía con severidad Un hombre sabe que morirá y no le importa Sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe Sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora Un hombre le dije Ambición a volar y aunque no le importa y aunque no pueda no le importa Ambición a volar ama la ilusión de volar Sentir en ese instante que algún día Un hombre poesía es capaz de matar es capaz de comerse el corazón amado quitarse de la boca con asco un beso de amor y amar de sus cautivos amantes el dinero También una tarde cualquiera un hombre se deja acariciar por una brisa un aire un sentimiento lo golpea en el pecho y el pobre hombre cayendo se enamora y hace como si tuviera sangre en las venas y salta y corre y se acaricia con frenesí y quiere entregarse totalmente por amor y ahí viene la policía y lo encarcela Se mete en el centro del volcán y lo desafía Quiere atravesar los océanos con su cuerpo tocar la inmensidad el cielo con sus versos agujerear el vientre de la montaña la piedra El hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra a la vida íntima de todos sus amantes quiere llegar al corazón de las cosas y se enamora poesía y se pudre como una flor al sol cuando alguien se muere o lo abandona Hola Menaza vive en sus palabras socorro no puedo detener mis palabras llegué una tarde a Madrid y me dije esta será mi tierra este mi pueblo después fue todo mucho más difícil los apretones de mano del principio se transformaron en fuertes tenazas inmovilizadoras pude sentir que la esclavitud era mi sino francesa que en el tango muere tosiendo y enamorada nací en Buenos Aires mi padre mi padre es árabe y nació en el mar en Buenos Aires al amparo de la sombra de la higuera padre me recordaba que abuelo cuando hablaba siempre hablaba de España nuestra tierra más bella decía y si fue patria de mis abuelos será tu patria luego se perdía en divagaciones y recitaba algún poema en árabe inscripto en piedra y pensares que fueron para España su nacer ya verás con tus propios ojos a pesar de los bárbaros nuestras señas perduran y entonces dormido una canción laila 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 y batía las palmas como los andaluces a la mañana siguiente madre recordaba que vivíamos en Buenos Aires ella siempre cantaba tangos y algunas mañanas inolvidables cuando padre se iba a trabajar ojos verdes como la albahaca verdes como el trigo verde y el verde verde limón a ella le brillaban los ojos siempre a él solo le brillaban los ojos cuando cantaba en árabe sus canciones cuando recordaba la España del abuelo llegué a España huyendo de mí mismo huyendo de una vida que no pude contener en mi cuerpo y cuando llegué me dije esta será mi vida esta mi patria después fue todo mucho más difícil al principio era lindo caminar por las calles libre me sentía libre como un pájaro y cantaba como mis antepasados y pensaba que la vida y el amor pueden comenzar todos los días hoy después la calle se fue poblando de fantasmas se llenó de recuerdos se dejaron de escuchar las guitarras y la gente se escuchaba a sí misma a nadie le gustaba lo que pasaba habían matado a un estudiante a un policía a un militar a un militante a una vieja a un niño habían matado la calle se pobló de inconmensurables murmullos de desaprobación de golpe en la ciudad de la luz fue imposible caminar por la calle en Madrid huyendo de la calle como antes había huido de mi país llegué hasta aquí lugar de sueños donde la ciudad solo ama la poesía toda página en blanco es el pasado cada página escrita será mi patria bujía supersónica bujía supersónica de luz bujía supersónica de luz y misterio fui lanzado al espacio y sin saber por qué caí en Madrid al poco tiempo me dijeron de qué iba y yo lo supe todo con tanta luz aquí en Madrid no se va a ningún lado quise apagar los gritos que traía de América en mi vientre y me estalló en el pecho el llanto desgarrado de los Andes la violencia de un idioma luchando por su libertad y nunca más pude callar y nunca más pude vivir en paz después de los primeros golpes me fui documentando buena conducta certificado de haber nacido vivo y el DNI de un muerto para salvar las apariencias me vendieron una casa a pagar en 15 años y un coche en 3 y cuando pregunté por los grandes poetas de España y qué harían con mis versos dijeron nada con los poetas nada los exiliamos los dejamos morir un hombre solitario no es un hombre un hombre solitario no es un hombre pero un hombre que construye semejante soledad semejante fortaleza de palabras unas contra otras águila voraz en medio de las cumbres y todavía más no es un hombre solitario un hombre que se deja llevar por sus palabras no puede ser embalsamado un hombre que canta desesperadamente el porvenir brújula atascada en una dirección siempre diferente no tiene norte no hay altura que sobrepase mis últimas palabras escribo y lo sé el viento me llevará lejos de mí alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde espléndida morirá por mí me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible se pudre y no se pudre muere y canta a la vez se deja volar y para caer pesadamente corta sus alas vértigo de luz el hombre un perfume una música a punto de olvidarse abro la boca y en un bostezo universal aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires hombre ave solitaria minúscula y grandiosa vuelo tembloroso el último vals aplausos Gracias. 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 es más cruel, poeta, ¿quién más salvaje? El que muere peleando por un trozo de pan, o el que no muere nunca, ¿quién producirá el exterminio, poeta, mis armas o tus versos? Y ahora poeta, deja la pluma, echa a andar y piensa, sentado en mi cama escribiendo, le digo al salvaje que no quiero irme de mi pieza, y que siempre supe que pensar no era necesario, y que deseo, es la última vez que se lo digo, seguir escribiendo este poema. Antes de continuar, me detengo en la inteligencia del salvaje, habla bien, y mientras habla, deja escapar entre las palabras el aliento, para que todo suene vital, desgarrador. Yo soy el hombre, grita la bestia encadenada, y tú, poeta, eres el hombre, escribir para quién, dónde los amigos y dónde los enemigos. Dime, poeta, ¿tu canto, acaso, necesita del futuro para ser? Ese poema que escribes contra todo, ¿a quién le servirá? A ver, poeta, un verso, que me diga ahora mismo, qué es el hombre. Sentado, sobre mi cama escribiendo, me doy cuenta que la inteligencia del salvaje, terminará quemando, todos mis papeles escritos, en esa hoguera, que fueron construyendo, a mi alrededor, sus palabras. Dejo de escribir, lo miro fijamente a los ojos, y murmuro sus propias palabras, en un solo verso, un hombre. En un solo verso, un hombre, y me decido a escribir ese verso. Sostengo con mi mirada, la mirada del salvaje, y con rápidos movimientos, tomo la ametralladora, y disparo varias ráfagas, sobre el cuerpo del salvaje, que con los ojos desorbitados, por el asombro, cae, para morir, y desaparecer. Sentado, sobre mi cama, escribo ahora, con la seguridad, de quien ha llegado a la cima, un poeta, asesinó su hombre, para escribir este poema, y eso, es un hombre. Gracias. Después de la muerte, en el refugio de la noche, la vida se desplaza levemente, tan soberbio, tan espectacular, era el poema entre las sombras, que no me alcanzará, para escribirlo, ni la mañana, ni la noche, ni el resto de mi vida. Navego, como navegaron los grandes navegantes, a ciegas, con el pulso detenido, por la emoción, a cada instante, oliendo tierra firme, en todas direcciones, y así, otra vez el mar, y el profundo cielo permanente, vientos perfumados, y peces enloquecidos, por el hambre, festejan, la inminencia, de un nuevo fracaso, nada ha de morir, en este olvido, surgen fortalecidos, por el odio, de seguir buscando, imprecaciones y blasfemias, capitán del hastío, siempre buscando tierra firme, siempre encontrando, abiertos mares y perfumes, cerrados océanos. Con la soberbia, de un hombre encadenado y libre, un día terminaré gritando, entre tus brazos, yo mate a Dios, quiero la recompensa, y seguramente, alguien me dará, treinta dineros, y mi locura, seguirá avanzando, sobre todo, viene del sur, dirán, es un, desafortunado, angula, escurridiza y voraz, eléctrico, perfume entre las piedras, palabra desmedida, es el poeta, vengo, para que conmigo, muera lo último, más allá de la nada, comienza mi camino, un hombre es a otro hombre, su poeta y el otro, olímpico destino y a su vez, embalsamada furia detenida, contraste primordial entre mi ser y el mundo, un hombre es a otro hombre, su mirada y el cielo, paloma mensajera y a la vez, nostálgico asesino entre las sombras, entrecortado canto, poblado de silencios, un hombre es a otro hombre, la muerte y su milagro, intento arrancar la venda de mis ojos, doy duros golpes en el propio centro del timón, para desviar el rumbo, y no consigo nada, fumo cigarros, y bebo alcoholes fuertes, dibujo entre los ojos de la mujer que amo, la posibilidad de un nuevo recorrido, y frente a esa mirada, maravillada por mi terror, rompo el sextante, y la pequeña brújula marina. Y en el corazón pleno de la niebla, en el comienzo de ese nuevo final, arrojo como si fueran desperdicios, mis últimos recuerdos al mar, y beso tus labios, tierra firme, y nuestro barco se retuerce entre las olas, movimientos desesperados a punto de naufragar, son el movimiento de nuestros cuerpos, babas y leches, se confunden con el torrente de aguas marinas, y algas, y brillantes moluscos como perlas, sacrificados a un Dios, mar abierto, y nuestro barco en calla, en los afiebrados latidos de tu corazón, temblor entre los leves murmullos de la selva, indómito, salvaje anidando en la maleza, arranco tu sexo de la tierra, violines de la música, movimientos como puñales clavándose en el cielo, antes de comenzar mi nuevo camino, trato de señalizar el punto de partida, arranco desde donde el hombre se debate, en los brazos sangrantes de la nada, yo soy ese hombre, mordido por la vida humana de traición, enajenado por el entontecido ritmo del reloj, enloquecido por el palpitante ruido de las máquinas, ensombrecido por la lujuria de los dioses asesinos, hombres solitarios y también hombres habitados, y sin embargo doy mi primer paso, pequeño paso, no emprendo veloz carrera hacia las tinieblas, porque soy un hombre atemorizado, que ya no sabe si su próximo paso será marca o nivel de otros pasos humanos, o el callejón sin salida de su muerte. En los pasos siguientes, me desorienta ver mi nombre en el nombre de las calles, indicando la dirección deseada. Brutal encuentro conmigo mismo, y sigo andando, porque seguir andando hacia otro descubrimiento cada vez, después de los primeros pasos se hace costumbre, y sin embargo, uno también se dice, aquí me detendré. Detrás de mí, sólo montañas, y sembraré esa tierra, y atraeré con mi canto el agua de la lluvia, para que todo florezca y se reproduzca, y lo femenino sea ley del amor. Manzana delirante sin pecado, y en ese paraíso viviré tranquilamente un tiempo. Después, algún humano habitante de la nada de Dios, intentará colonizarme, y tampoco habrá guerra. Cuando se sequen las flores, cuando se pudran definitivamente los frutos, porque ya no hay amor en su cuidado, daré otro paso más. Pequeño paso conmovido, como aquel primer paso, y así, seguramente, veré distintos horizontes, y así, seguramente, un día, moriré caminando, y nada pasará. Porque los violentos perfumes de mi cuerpo, cuando camino, son mis propias palabras, y así, veo mi nombre volando, en ese olor alucinado, más allá de mi muerte, caminando. Gracias. Gracias. Satán, querida, quise ser, todo lo intentado, transformarme en Satán, vestirme de cura, enamorado, o de mujer, ser Tiresias y Edipo al mismo tiempo, redoblar mi ceguera, hasta el orgasmo, andar a tientas, acercarme sin miedo, al vacío roto de la nada de ser. Una vez, quise tener un cuerpo, hablar, separar para siempre, mis cosas de mis gritos, a veces, intentaba el misterio, la burla, quise ser Dios, y abatía mi cuerpo, con duros ejercicios, porque ambicionaba participar, en las más grandes competencias. Llegamos a estar, todos castrados, y eso, habrá sido maravilloso. después, quise ser el invierno, la estepa desolada que recuerda a la selva, quise ser el lado negativo de las cosas, un menos uno permanente, un cero cruzado por la muerte, una palabra, quise haber sido, que despedazará la palabra. En mis intentos, he viajado, de país en país, de hembra en hembra, de palabra en palabra, y así, fustigado violentamente por deseos, conocí el amor, y tuve más hijos que sentidos, por insignificante, más palabras que manos, y me dejaba inundar, por fuertes emociones, desesperadas, porque quería ser, la poesía, centrar, hacer un gol de media cancha, eso era, capturar lo no representable, una mujer, más allá de los silencios, y llegar al dobro. Muchas gracias. 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 Como elefante triste, como elefante triste, deseo hacer el amor en pleno verano, como en mi tierra hacían luz sin tierra, se reclamaban los unos a los otros, y ya no había amor. Hacer el amor, me digo, con determinación, con cierta negocia, como les pasaba a las mujeres de mi pueblo, con sus amores únicos. Hacer el amor hasta romper el equilibrio que me permite amar, como las flores que agonizan, quemadas, rotas, por el mismo sol que les dio vida. Ahora, en esta lenta mañana de verano, quiero que el viento produzca ese sonido agudo y desgarrado del amor sin barreras, como hacen el amor las mariposas, donde gusano y alas se juntan para morir. Hoy quisiera practicar el amor bestial, como los cerdos hacen, y las gaviotas, y los vampiros quietos, y las vacas, hembra y macho, animales en celo, sin palabras. Y un día dije, hoy, quiero amar todo lo que pasó. Y mi vida, se llenó de muertos. Confieso haber sido como ellos. Llegué a gozar sentado en una silla, quieto, sin alma, esperando un verso. Y después, me gustaría amar de país a país, de océano a montaña, y dejarme caer como los soldados, que mueren abrazados, al arma que los mata. Tengo que amar, me digo, tengo que amar, como aman los jóvenes en primavera, sin importarles nada, burlándose del mundo. Me gustaría, ¿por qué no? Hacer el amor, tendiéndome en un verso, como las letras, las palabras hacen, y me pongo celoso, porque no puedo tanto, y lloro como una mujer, lo que defendiendo como hombre, no sirvió para nada. Amar, hoy, me gustaría amar, sería el hombre muerto, vivo, que la mujer desea, quedarme quieto, digo, atarme sin más al porvenir, besar la boca, que besa el universo, y apagar la luz. y apagar la luz. Hoy, es una tarde calurosa, de verano en Europa, y quien se lo imaginara, no hubiera podido nunca imaginarlo así, sentado y escribiendo, haciendo el amor, en las cloacas de mi ciudad, conociendo a fondo, la vida cotidiana, amor y odio se parecen, amor y odio se parecen, gritaba el condenado, y se abrazaba con ardor, a sus propias palabras, y amaba todo lo que no podía ser, y caía, se dejaba caer sobre su cuerpo, así quisiera amar, así quisiera, con el alma partida de soledad, sin que nadie me vea llorar por lo perdido, como elefante triste, que no verán morir. Yo, pecador tres, amaba a las golondrinas, porque aprendí de ellas, volver en el verano, en el verano, amaba en las arenas, la huella de tus pies, odiar, odiaba solamente, el olor de los muertos, una tarde, mataron a mi primo, por la espalda, mano de hierro, lo llamaban, Miguel, Miguel, mi bienamado, y dulce camarada, montabas a caballo, como el llanero solitario, único y elegante, en las terribles, guerras del verano, me hablabas de tu cuerpo, de tu cuerpo desnudo, entre los perros, los perros, le dadan a la ropa, me decías, desnudo, uno es un perro más, dejar la casa del abuelo, olvidarme del patio y de la higuera, no recordar jamás el gusto de la menta, fue un golpe bajo de la vida, y vinieron después, silenciosas mujeres, a violentar en mi recuerdo, el nombre tuyo, vino después, tu muerte traicionera, me contaron tu cara, extraviada de sorpresa, porque esperar, menos la muerte, habíamos esperado juntos, cualquier cosa, yo pecador 5, me quedé, con todo el dolor, y toda la alegría, siempre fui dos, desde tu muerte, boxeé contra la luna, y tenía en la cintura, todos los movimientos, me llamaban el pulpo de patricios, crecía, crecía vertiginosamente, el odio en mi mirada, fui quedando solo, encerrado en el tiempo, de nuestros juegos, fui jugador, até mi vida con cadenas, para no salir volando detrás tuyo, me aconsejé recuperar, la historia de mi padre, árabe taciturno, una palabra cada seis meses, un gesto de amor, todas las navidades, después, después fui médico de locos, porque el que pega primero, pega dos veces. consejo uno, no te detengas, lo que nada lo puede, lo podrá tu amor, lo que no puede tu amor, lo podrá tu deseo, y si tu amor y tu deseo no pueden, el estallido debe haberse producido seguramente en tu corazón, en tu cabeza, repiégate, húndete en el mar. consejo tres, cuando llueve, hay que tener cuidado con los ángeles, suelen caer pesadamente sobre nosotros, cuando mojan sus alas, no hay que tener piedad, uno solo de ellos, puede alegrarnos la vida, para siempre. La de He vuelto de los más tristes atardeceros, He vuelto de los más negros atardeceros. He vuelto de los más negros atardeceros, y he vuelto con las manos vacías ciegas, he dejado tirado al borde del camino, mi pequeño poeta enamorado del amor. me dieron unas monedas de oro y plata y una pequeña soga de soga oriental, para ahorcarme feliz y arrepentido al darme cuenta que el oro ya no brilla. todo amor se confundió en pasado remoto. todo amor se conjugó en pasado remoto, toda luz fue noche, toda luz fue noche, todo color vacío. אם la soja el El caminito donde perdí, donde perdí, el cálido poeta quedó clavado en el desierto del tiempo, en lo profundo de un instante de locura. Cada palabra se transformó en una piedra, todo amor se conjugó, en pasado remoto, toda luz de noche, todo color vacío. Cada palabra se transformó en una piedra, todo amor se conjugó, en pasado remoto, toda luz de noche, todo color vacío. Hoy quiero hablar de la soberbia del indio americano, lágrima que para pedir piedad no ha sido derramada. Quisiera ser yo que al escribir llore ese pedido, cuando los salvajes recuerdos de mi vida me detienen. Cualquiera de los jefes diría, sabiamente, que si hay una lágrima todavía escondida, una lágrima guardada durante cinco siglos, pequeña lágrima que todavía es nuestra, si esa lágrima existe, debe quedarse donde está, allí, guardada, escondida, esperando el momento, esperando los truenos, la expansión de la selva. Esa perla del alma, esa lágrima nuestra, debe esperar del alba, antes de derramarse los gritos enloquecidos de Dios arrepentido. Gracias. 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 Mi padre hablaba de su mar alegremente. Mi padre hablaba de su mar alegremente, del mar de mi país puedo decirlo todo. Hablar de sus colores y de su mansedumbre, el mar de mi país parece una paradera. Crecen en plena mar acacias y malvones, como en la casa del abuelo Antonio. Esa paradera azul estalla de colores cuando en primavera florecen sus mujeres. Al alba tendían las redes tejidas en el hogar, a mano por viejas mujeres, con ropa de seda y grandes. Peinetones de marfil Que nunca, dice mi padre, ni aún en las fiestas besaban a sus hijos varones. Cuando los hombres volvían con sus presas del mar, cobraban su sentido aquellas ceremonias. Gracias. Aplausos Del libro Llantos del Exilio Mis llantos A mis hijos Jorge Fabián y Manuel He roto tantas brisas con mi llanto He llorado romper hasta el mañana Y rompiendo la mar lloré bravío Y el mundo conquisté con este llanto Llanto de amor Llanto de furia Tonto llanto Clavado en el dolor ajeno Lloré de espanto Abierto a mi dolor Vidrios lloraba Te amaba tanto Que hasta de amor lloré Y luego las vendimias El vino turbio La lágrima rubí Diamante enamorado Tu cuerpo como caído Pero volando Cada llanto me recuerda un amor Todos los llantos Solo uno Llorando Arranco de mis ojos las últimas perlas Y me las como para seguir llorando Llorando como un buey Vaca ternera de gollada Aljibe desterrado del agua Lloro estos hierros viejos Óxidos lloro Lágrimas quejumbrosas Rotas por el amor Como salidas de un bandoneón herido Bella lágrima oculta Me la guardo Por si algún día Alguien la necesita Entonces Aunque la ame Lloraré esa lágrima Y esa otra lágrima desnuda Que no desea abandonarnos Para ser llorada una vez más Amor de lágrimas Llantos de océanos Cataratas de perlas desaparecidas Majestuoso río Cayéndose en mis ojos Lágrimas del alcohol Vinagre Envenenadas Lágrimas del odio Hasta el asesinato Húmeda mortaja De cal ardiente Ojos desorbitados Por la sorpresa De verse ardiendo Vivos en la calma Era una lágrima fuerte La que lloraba Lágrimas de una guerra Una muerte violenta Lágrimas trágicas del exilio Hijo Padre Madre Todo el mundo llorando Había en ese instante Lágrimas a montones A veces Para recordar haber sufrido tanto Llorábamos y llorábamos Más sin motivos Era un llorar abierto Tenía ritmo Música Cuando llorábamos por nada Cada lágrima Tenía compasión de sí misma Al caer Lo hacían con delicadeza Con elegancia Con elegancia Nunca terminaban De caer Y era hermoso Verlas danzar De amor Cayendo sin caer Suave Danza del sexo Vinos oscuros Licores aromáticos Mares embalsamados En los ojos Maremotos Retenidos En la mirada Vengo Desde el centro Mismo del agua A llorar Un dolor Tan grande Como el mundo Hay cosas Que no dejan esperanzas Son cosas Como hielos Frente al sol Como querer Encontrar En un mar lejano Traído por las olas Aquel beso De aquel amor Perdido Donde aún No habíamos Aprendido A llorar Hoy lloraré Las cosas No lloradas Un amor Una muerte Aquella Enbriguez Músicas Del dolor Llantos Amados Tiernas Agüitas De la infancia Lago Escondido Entre los árboles Donde los enamorados Donde los enamorados Se ahogan De llorar Lágrimas Como piedras Despeñadas Montaña Caída Sobre la belleza Seda Seda Laberinto 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 Agua sin retorno Perdida luz Hambre sin saciar Abierta Lloro este verso ahora Porque termina el canto Agua de mí Por mí Para mis cosas Ese dolor Ese dolor de mí Del universo en mí Llanto llorado Escribo en el poema Por una muerte en mí Que se repite Gracias 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 Cumplir 60 años Prisionero Al grupo cero Prisionero soy De una larga condena Porque la palabra No otorga libertad Digo huella Y huella se hace carne En mí Arrugas con el tiempo Dolores del amor Huella te digo Y existen los caminos Huella de mí Y al menos En soledad Algún sendero Algo habré conocido Algún paso Habré dado Al comenzar Huella del alba Anuncia Que el sueño Terminó Que viene el universo La mujer Y el hombre Que el mundo Todo viene Para hacer poesía Y la vida Ahí Viene la vida Que se terminará Digo árbol Y el verde Forja toda mi realidad Verdea el corazón De las mujeres ancianas Pon en el centro Del corazón De mi amada La esmeralda Perdida Que brilla en el silencio Y cae Hasta llegar A su verdad De musgo Verde Que se detiene Para que el mundo Se piense Florecido Húmedo Inquietante Verde de amor Muriendo Sobre la hierba Digo decir Y a borbotones De cataratas De mundo Se hacen plenas Las palabras La mujer Que nada En mí Veía Al hablar Vio de pronto Solo una luz En mi mirada Mirada de fiera Selva Acorralada De luz Mujer Decir Mujer Abrir Ese destino Ennoblecer El llanto Encumbrar El amor Poner Gacelas En el andar Del caminante Sonidos De agua Y pájaros En su cantar Violín Herido Subiendo Entre tus piernas Digo Violín Amada Digo Violín Herido Y un aullido Espectral Hace del alma Callada Y quieta Melodía Desesperada Abre tus ojos Al agudo Vacío De un amor Digo Ferrocarril Y viajo Sin detenerme Nunca Haciendo Siempre Ruido Desde el oriente Y al sur Y máquinas Y obreros Y fiestas De vendimias Y muertes Que su destino Nunca encontrarán Tren Del oeste Digo Y cruje En las praderas Una bala De plata Atraviesa Los ojos De la noche Un caballo Blanco Muere De sed En el desierto Y la mujer De los rizos Dorados Muere De amor Caballos Imaginad Caballos Atados A sí mismos Atrapados Por la velocidad De liberarse Y volar Caer Como las piedras De la montaña Al río Llegar Al fondo De las cosas Sin dejar De caer Digo Cerdo Lombriz Serpiente Y pájaro Y el sexo Se deslumbra De sí mismo Abre las piernas Abre las piernas Y habla Y habla Dice del mar Cosas como Verdes Azuladas Se arrastra Se arrastra Antes de volar Y cuando se arrastra Goza Y cuando vuela Y cuando cae Nácaro Plata Es su sonrisa Y se arrastra Por el dolor Y goza De la vida Y vuela Y se deshace De besos Y de luces Sexo Del amor Le digo De la vida Viviendo Poema Libertad Guerra Contra el hambre Dulzura Del decir Quiero vivir En el deseo Y digo Muerte Y aunque no lo dijera Poeta Enmudecido Igual es de morir Por eso que la palabra Nos condena Cuando hablamos Al goce Y al deseo Sin libertad Prisionero de la palabra Con la alegría De haber sido hombre Con el alma Ya lanzada A los vientos Sin dejar rastros Mi cuerpo Morirá Gracias Gracias Aplausos Gracias. Gracias. Menos uno. Y casi muero contigo entre cadenas. Después fui levantando la cabeza. Y un lazo de tristeza nos unía. Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Y todo era luz. Ser extranjero como vos. Sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte. Mi muerte. Recuerdo tus ojos a mi edad. Llenos de fe. Con el brillo de quien espera. De la vida todo. El mundo, tu familia. Tus hijos. Tus hijos. Por tu piel. Te veo cabilando solo. Como una roca. Mi destino. En medio de tus adilaciones. Te veo. 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 las cosas guardo silencio ser extranjero como vos sin padre como vos esperando en la próxima muerte mi muerte ser extranjero como vos sin padre como vos esperando en la próxima muerte mi muerte mi mi muerte mi muerte mi muerte mu 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 ¡Gracias! 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 Nadie retorna de su propio retorno Nadie muere exactamente en vano Mañana volveré y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar y eso fue para siempre Mañana volveré y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar y eso fue para siempre Para siempre Ahora siempre Amor 2000 Amor 2000 Recuerden a las más viejas fantasías de olvido Y en ese punto negro de la memoria surge el poema La 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 No atraviesan la nada, es nada lo que se come la sustancia, atravesando el ser. Es huecos de huecos el infinito que me mira, que me mira, que me mira. Es linea sobre linea, generando agujeros invisibles. Opongo al misterioso siglo del vacío perfecto, la carne desmesurada y abierta de tus ojos. La sangre de tu boca herirá por lo insondable. Opongo a la siniestra cegra universal, incandescente luz del choque de los cuerpos. La magnética luz de tus palabras, abandoné, abandoné, abandoné. La 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 Bueno, para esta parte voy a cantar ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juan Escal Donde el progreso se come y los paisajes Escribirán acaso grandes poemas ¿Para qué resuelan en mi locura La palabra de la alegría? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar anónimo Entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe El muerto que no vuelve El peor de los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero perder Poeta era muy la luz De la noche universal Vengo de un sur soñador Que ya no existe No tengo patria Ni religión ni dioses Te harán conmigo Que condenaré tanta libertad ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Tengo vicio sencillo, quiero quedarme en mi casa En Madrid En mis amores En mis amores En mis amores Amores Muchas gracias Gracias, amenaza Seguimos Otro día Hasta la próxima Hasta la próxima amigos Gracias Gracias ¡Gracias!